La Guardia Civil interviene más de un millón de euros ocultos en bolsas de basura en el aeropuerto de Barcelona. Se trata de la mayor intervención de dinero realizada por la Guardia Civil en 2016 en el aeropuerto de Barcelona El Prat. Parte del dinero estaba agrupado en 18.268 billetes de 50 euros. El pasado día 21 de noviembre, agentes de la Guardia Civil de la sección de seguridad del aeropuerto de Barcelona El Prat intervinieron 1.088.050 euros, ocultos en el aeropuerto de equipaje facturado de dos ciudadanos chinos que iban a tomar un vuelo con destino a Shanghái, China, sin haberlos declarado. Efectivos de la Guardia Civil encargados del control de los equipajes facturados y a través de los mecanismos de fiscalización y análisis de las maletas del pasaje, detectaron dos de ellas con apariencia de que ambas ocultaban importantes sumas de dinero. Tras extraer los dos equipajes del canal ordinario de embarque y una vez localizados sus propietarios, se procedió a una inspección del interior de las maletas, descubriéndose que en una de ellas se ocultaban 547.650 euros y en la otra 542.400, 1.090.050 euros, disimulados entre la ropa y envueltos en bolsas de basura. Desglosado por billetes la Guardia Civil descubrió 18.268 de 50 euros, 22 de 500 euros, 38 de 200 euros, 530 de 100 euros, 5.002 de 20 euros y 1 de 10 euros. Los dos ciudadanos chinos propietarios de las maletas vecinos de Valencia, de 26 y 27 años respectivamente no habían declarado el dinero en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la administración aduanera.